Hola, la Corporación Cultural Municipal de Villavicencio Corcumbi y la Biblioteca Germán Arciniegas les da la bienvenida a ¿Qué hay para hacer? Prográmese, esta es la agenda cultural de esta semana. El lunes 29 de septiembre Corcumbi recibirá a los niños del jardín infantil de Villamélida en la visita guiada por la Biblioteca Germán Arciniegas, 8 de la mañana. El martes 30 de septiembre los niños del Colegio Antonia Fix realizarán actividades lúdicas y de lectura en voz alta en la sala infantil Silvia Aponte a las 8 y 30 de la mañana. El miércoles 1 de octubre es de Cine Poro Corcumbi, presentará el documental Vida y Obra de Mahatma con ocasión a la conmemoración de su natalicio, 6 y 30 de la tarde, Biblioteca Germán Arciniegas, entrada libre. El jueves de Arte y Cultura, este 2 de octubre, Corcumbi presentará el show Salseando con Afrozón Latino, 7 de la noche, Biblioteca Germán Arciniegas, entrada libre hasta completar el apodo. El viernes 3 de octubre Corcumbi continuará haciendo presencia con sus programas en los 13 barrios priorizados por el gobierno de la ciudad con los programas de producción de lectura, primera infancia, artes plásticas, manualidades y aeróbicos infantiles. El sábado 4 de octubre en Corcumbi celebramos el aniversario 17 y lo haremos con programación especial con la población con limitación auditiva que también tienen su vida nacional. Tendremos con ellos actividades culturales, baile, música y lúdica, Biblioteca Germán Arciniegas desde las 12 de la tarde, entrada libre. El domingo 5 de octubre no se pierda de los matinales Corcumbi en el Teatro Rosita Hoyos de Mejía, 10 de la mañana, entrada libre. Hasta el 30 de septiembre estará colgada la exposición de arte 25 años de arte corso en la Galería Guayupe. Ya viene la exposición frágil del artista Winston Rubio. Corcumbi está preparando la cuarta subasta Arte por la Vida con obras de 40 artistas locales. 23 de octubre, Biblioteca Germán Arciniegas. En Corcumbi, vive la cultura. No olvides seguirnos en redes sociales. Estamos en Twitter e Instagram como arroba Corcumbi, en Facebook como Corporación Cultural Municipal de Villavicencio y en nuestra página www.corcumbi.gov.co. Los esperamos en ocho días con más que hay para hacer, porque en Corcumbi vive la cultura. Corcumbi vive la cultura. Corcumbi vive la cultura. Gracias.